bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo de reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre como en cada vídeo para el canal este vídeo es especial para patricia que ya ha pagado por estos capítulos así que besitos y muchas gracias patricia por estar pagando 12 capítulos en total todavía me falta la mitad pero bueno ahora ya retomó chiquillos mandaré con mejor cara seguramente pero bueno nada con cositas así que nada chiquitos vamos a comenzar a reaccionar capítulo número 6 vamos a darle play ahorita yo 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 es una es una chicas un chico bueno hoy todavía y esas 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 como se llama esa cámara así así grande pero antes que eran como cuanto más grande la cámara era como mejor fotografía ahora cuando va a quitar la cámara mejor practicidad o quiénes son estos boludos transformar en celomón y hacerlos aparecer se va a meter a defender la que en falta jupiter y minus o se lo vi es un pelotudo dale una lección me encantaría que le dé una lección la aplaudiría literalmente no es una pelota maldito idiota no es una pelota maldito idiota eso duele pero eso lo estaba haciendo a ousagi pasale a la madre el estúpido este eso duele qué cara de culo que tiene queda ¡Cecual! Pero ¿de dónde está el safe? Creo que ahí está, ¿no? Por favor, dale una... Mira, no, esto es una gala. ¿Se estará viendo ahí? Sí, ¿no? Yo me preocupo por ustedes porque es un capítulo que se veía re mal los subtítulos. Este es mucho bla, 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 pero está haciendo agua, queridos. No sé. Hace muchísima, muchísima agua el tipo. Manda uno, manda otro, manda otro y... Es que la redigna Beri se canse y vaya a ella. Ya estamos, chicos. Perdón. 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 Este soy yo, chicos. El que le gusta bien, el que no, mire otro canal. Hay un montón. Te van a reemplazar, querida. Te van a reemplazar rápido. Se le hizo agua al culo. Literalmente se le hizo agua al culo. No, 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 no. Ahí está. Ahí va a estar metida. Ah, está Amy. Ahí va a ver a Usagi ahí, se ve la mierda. No, va a llegar a comerle como en el... A ver si le hace igual que el otro. No. 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 No, no va a llegar a comer. Oh, igual. Tanto va a ser ahora. Corriente de Usagi Y te va a tirar para abajo Quería ver si es verdad Yo salí corriendo A la mierda Vieron que como de acá No sé si dieron cuenta Pero como de todo esto Para que se vean todas Porque esto estaba todo hasta acá Acá adelante Y cosa que no se veían todas las figuras Así que lo corrí para atrás Y ahora pueden ver que tengo ahí a Chibiusa A Chibiusa Tengo acá Uranus Neptuno Ahí escondita la cabeza se le ve La que se ve negrita ahí Esa es Saturno No se alcanza a ver tanto ¿Lo muestro? Para que vean Son las que hice yo ¡Vamos! 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 Esta es gigante Muy gigante Estas Estas estaban todas Estas estaban a 20 mil pesos Las estaba vendiendo a 18 mil pesos Estas estaban vendiendo a 10 mil pesos Argentinos Y estas también, como no me las compraron Dije, no, ni en Mercado Libre Está ese precio Así que no sé ¿Qué opinan ustedes? A poco en el vaso Después tengo que comer algo aquí Pero bueno Ahí está Creo que ahorita Se hace un poquito más acá Bueno, no sé cómo les decía yo No sé qué onda No sé si Yo creo que dice Vienen dejármela Porque la estaba súper regalando Chicos La estaba súper regalando Están súper Muy, bastante, bastante, bastante Detalladas Toda la 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 Cosa Y qué sé yo Una de estas chiquititas Que son Son butles Son butles Son así chicos Salen 10 mil pesos Y eso es una cosa así Se ve que no es Lo mismo que Que una butle De fábrica Pero Dije Mejor me la quedo Mejor me la quedo Y ya está Y me la quedé Mierda Así que no sé Digan en los comentarios Qué les parecieron Esas figuras Hechas por mí Con hechas por mí Me refiero para los nuevos O no nuevos La imprimí en 3D Yo tengo que hacer El programa Y toda la cosa Y después tengo que imprimirla Lijarla Pintarlas Y todo Yo Yo soy Kino Makoto Entonces Mako ¿Qué? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí Sí Hay un poco de compra ¿Listo? No, no, no 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 Como colores verdosos Estilos súper distintos A su madre Usagi ¿Estás aquí? ¿Qué? Luna también ¿Qué? ¿Qué? También me gusta Y creo que también Entiendo por qué La hicieron así también A Luna Una por los pocos recursos Y otra porque Supuestamente era La pueden hacer pasar Un muñequito ¿No? Digo yo ¿Qué? Ah, sentió algo distinto en ellos Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Yay-chan! ¿Lo pensaste? Quizás ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? Ese es estúpido Me arro el capo No Alergia Alergia Ya no asustaba el pibe La profesora La profesora La profesora Me 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 ¿Hum? Ah, ¿no? Ah... ¿Verdad? No me parezca el amor de mi amor. Ah, lo que le hizo verde, ¿no? Azul, rojo era, ¿no? ¿Verdad? Oh... Atrapada. No. Están entontadas. Ahí le va a sacar su energía. No. 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 Sí, señorita, ¿qué me parece? No. No creo que no soy a este tipo. Bueno. Pero cuando me pareció tu, lo sob laid bien. pero... ... ... ... ... ... ... Rota A... Rota A de corazón... 85 años esperando, pobrecito ¡Viva! ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 El lado 84 metros El lado 84 metros chicos El lado 84 metros Aguata ¿Tiene un solete después que lo ayudó? Después que lo ayudó se fue a la barra, hijo de puta También Todas las dejan en solita Me gusta mucho que cada una muestre la parte de su soledad y de eso, ¿no? Que también lo mostran en todas las versiones, algunas como más emotivas y otras como un poquito más lavadas Pero en sí, la esencia esa está en cada una de las versiones ¿Tienes? No, 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 no. ¿Tienes un asesorio extra? ¿El de ella? ¿No está tan mal el ataque para la época? ¿Tienes como la cadena de Venus o tiene como los dildos? ¡Chico en huella! Estoy sola así que tengo que tener mi propio dildo eso que tiene como... ¿Sabes que piensa que ningún hombre o ninguna mujer le va a dar bolas y que ya lleva su cadena de dildos larga? Yo no voy a no disfrutar ¿Tienes? 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 Las estaturas, ¿vieron? Las estaturas como las respetaron. Las estaturas, ¿vieron? El Sailor Boon. Es divertido. Bueno, saltó como 84.400 metros para hacer el asestar, ¿no? Pero bueno, cositas que pasan. Comenten a ver qué les pareció. Dejen en los comentarios. Gracias Patricia por este capitulito. Agradezcanle los comentarios. Besitos. Nos vemos en la próxima.